Hola a todos, ¿cómo están? Espero súper, súper bien. Estaba pensando justamente que para Navidad siempre Papá Noel o alguien nos trae un regalo. Yo quería hablarles del regalo que les traje a ustedes. Es mi primer álbum como cantautora. Se llama Lola, para presentarme así en completamente verdadera. Hola, quiero contarles que el mensaje de este álbum es muy cortito y muy conciso. Habla de la positividad y de todo lo que podemos generar para que nos pasen cosas bellas. Así como gira el universo y los planetas, también va girando lo que nosotros damos a los demás. Así que está plasmado ahí todo mi amor, todas mis historias un poco también. Dios mío, van a descubrir todo. Cuando uno escribe sus canciones, la música y las palabras y todo es como muy heavy porque es más, siempre me causó mucha timidez, por eso uso del guante a veces. Hoy no, porque estoy en el dipán de una chica, tengo un poco de lo que muestra ropas diferentes. Igual, deseo que lo disfruten, es para todos ustedes, con All My Love. El primer símbolo se llama Esperando, porque siempre esperamos, siempre nos encontramos esperando. Una embarazada que espera su bebé, una señora que espera en el tomar el colectivo, una persona que da algo y espera algo y le dan todo el contrario y esa desilusión. Todo está plasmado ahí, los niños de la calle que también esperan de nosotros. O sea, hay tantas cosas. Lo que estaría bueno es generar, generar siempre movimiento y cosas bellas. Para este 2011 se les ha gustado todo lo más lindo del universo para ustedes, todo mejor. Lola para ustedes y nada, ahora me pueden ir a comprar en la descripción y tenerme en sus casas y en sus corazones. Besos y buena vida. Rock and love.